1, 2, 3 Dentro del negocio de la lucha libre, muchas personas a nivel mundial se preguntan ¿Cuál es el rol fundamental del árbitro sobre el ring? ¿Y cómo convertirse en un árbitro de lucha libre profesional? Si quieres saber cuál es el trabajo fundamental de un árbitro de lucha libre profesional, quédate hasta el final de este video porque el día de hoy te voy a mostrar ¿Cómo convertirse en un árbitro de lucha libre profesional? Convertirse en un árbitro de lucha libre profesional está muy cerca de convertirse en luchador. Tienes que saber tanto de lucha libre como cualquier otro luchador. La mayoría de los árbitros deben ir a una escuela de lucha libre profesional para aprender todo lo que tienen que saber de este negocio. Sobre todo, ¿Cómo ejecutar un combate? Muchos de los árbitros son ex luchadores o luchadores demasiado pequeños para triunfar en el negocio de la lucha libre. Pero son luchadores entrenados y por lo tanto reconocen cuando un movimiento sale bien o un movimiento sale mal. El árbitro es un personaje clave dentro de una lucha. No es solo quien comienza o termina un combate con un conteo de 3 o haciendo sonar la campana o en una descalificación. También es el vínculo principal entre los luchadores y la gerencia. El árbitro ayuda a los luchadores a administrar su tiempo en el ring. Facilita la comunicación entre ellos y la producción. Señala a la espalda si algo salió mal. Comunica mensajes directamente de la producción durante el combate. Principalmente el árbitro está a cargo del bienestar de cada lucha y de cada luchador. Principalmente esto requiere de alguien que sepa lo que está haciendo. Especialmente en promociones más grandes como Ring of Honor, TNA o WWE. Así que amigos, no se equivoquen si piensan que el trabajo del árbitro es sencillo. Todas las noches hay mucha presión sobre el trabajo del árbitro en cada lucha y en cada evento. En la lucha libre profesional, un árbitro es una figura de autoridad presente dentro o cerca del ring durante los combates. Al igual que los luchadores, los árbitros también son responsables del mantenimiento del kayfabe y deben tomar decisiones de acuerdo a las reglas del kayfabe de la promoción. El propósito kayfabe de un árbitro de lucha libre profesional es tomar decisiones, puntos, sumisiones, descalificaciones y conteos durante un combate de lucha libre. Pero el propósito legítimo al que sirven es transmitir un mensaje a los luchadores sobre el progreso del combate. Es decir, el árbitro es el puente de comunicación entre los luchadores y la producción. El árbitro también tiene un papel clave para garantizar que los luchadores sean físicamente capaces de continuar y para detener el combate. Si te gustó este video déjamelo saber en la cajita de comentarios, suscríbete a mi canal, regálame un like y no olvides activar la campanita de notificaciones para poder llegar a más personas como tú, conocedores de la verdadera lucha libre profesional. Nos vemos en una próxima entrega. ¡Gracias!